Hace como 5 meses que no subo video, después de un viaje que tuve a la convención de La Plata se me dañó el audio del último video, que era un seminario de dibujo oriental y no volví a subir video. He estado con bastante trabajo, entonces se me ha complicado mucho. Pero hace un par de semanas me escribió Ulises preguntándome por New School y tuve un par de comentarios más. Y justo se da la casualidad que tengo que hacer una manga New School y aprovecho la oportunidad como para volver a retomar el tema de los videos. Para hacer el tipo de linea del New School, generalmente se usa el repasado de la linea, el modulado. No se usa una linea uniforme. Por ejemplo, si vamos a trabajar con dos valores de linea, que puede ser una 11RL o 15RL, que es una medida más o menos apropiada para un delineado de New School, lo que se hace es modular la linea. Lo que quiere decir esto es que es repasarla y esgrosarla en algunas partes como para acentuar el foco de atención en ese lugar. Por ejemplo, en un vórtice, en una curva, en esas partes, los valores de linea del New School pueden ser dos o tres o más. Generalmente con dos está bien, porque lo que se hace también para dar esa sensación de varios valores de linea es repasar la linea, el powerline, para engrosar en alguna parte que uno quiera acentuar. Por ejemplo, si vamos a hacer, qué sé yo, un tatuaje promedio de New School, una pieza de 15 centímetros, usamos una línea de RL15 o RL18 y para contrastar una RL5 o RL7, más o menos, como para que haya un contraste marcado. Aparte de eso, se realiza el powerline en algunas zonas del tatuaje. A diferencia del tradicional, que solamente utiliza un solo tipo de línea, una sola medida de línea para todo el tatuaje. El negro en el tatuaje de Nueva Escuela es algo casi secundario. Se sombrea localizado, a veces generalmente se respeta un foco de luz real, pero no es necesario. Se sombrea en lugares localizados y se satura de color encima. Entonces el negro no es muy importante en este tatuaje. Obviamente, es importante cualquier tatuaje porque es lo que se lo sostiene, pero no es lo principal, a diferencia del tradicional, que tiene mucha, mucha carga de negro. Otra cosa es la temática. La temática en la Nueva Escuela es una temática súper amplia que puede abarcar desde lo que se te ocurra, desde lo que te imaginas, desde un dinosaurio astronauta hasta un chico en bicicleta, animales, plantas, todo. Todo se puede pasar al estilo Nueva Escuela, en contraste con otros estilos que ya tienen una temática bien definida. Otra cosa re importante en la Nueva Escuela es la estructura interna del dibujo. Si bien los rasgos se exageran un montón, tenés que tener una estructura interna sólida y que el dibujo se sostenga por sí mismo. Porque a veces, en el afán de querer exagerar los rasgos por demás, se queda, no sé, un hombro que en vez de salir desde, no sé, desde la clavícula, sale desde la mitad de las costillas, un ojo queda más arriba que el otro. Entonces, el dibujo es re importante. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar dibujo, nos explicaban esto, que lo más importante es saber los cánones de proporción reales para después poder deformarlos. Si vos no conocés bien la estructura interna del dibujo, es muy difícil que puedas, después de desarmar eso, el dibujo siempre te quede una... tengas una falencia en el diseño. Y eso, por más que vos después puedas clavar el color perfecto, tener una super línea, si el diseño está flojo, no va a ser un buen tatuaje. Entonces, es muy importante tener una estructura interna de dibujo bien sólida para después poder deformarlo y exagerar los rasgos como uno quiera. Otro punto muy importante, o que se destaca mucho en el tatuaje, es la figura a fondo. Es muy raro que un tatuaje de la nueva escuela no tenga fondo, que sí ocurre en otros estilos de tatuaje, solo figura. El New School generalmente tiene fondo, pero un fondo simple. Como la figura es súper compleja, compensa con un fondo súper simple, que serían como manchas de colores, o un esfumado, o alguna figura fuera de foco en el fondo. Porque al tener mucha concentración de elementos en la figura, el fondo tiene que ser simple para que la vista pueda descansar. Pero es importante poner fondo para que la figura no quede en el aire o quede suelta. Que si bien en otros estilos, como el tradicional, el no tradicional, no interesa, en el New School es algo bastante importante. Bueno, ahora les voy a dejar un pequeño timelapse acá al costadito o en la pantalla, ahí me voy a fijar cómo lo hago, de la manga que estoy diseñando, y capaz que vaya ahí marcando algunos tips de las cosas que fui aplicando para este diseño. No me mires así, no me desafejas aquí, porque no sabes nada de mí. Entras en el barrio, tengo cuidado donde tú no vienes, el piano no siento temor. No sé bien qué estás buscando, ni qué haces aquí en el barrio, pero aquí vas a encontrarlo, vas a encontrarlo, lo mejor de los peor. Los chicos buscan acción, y las chicas perversión, y los racistas miran por otro lado. No me mires así, no me desafejas aquí, porque no sabes nada de mí. No sé bien qué estás buscando, ni qué haces aquí en el barrio, pero aquí vas a encontrarlo, vas a encontrarlo, vas a encontrarlo. No sé bien qué estás buscando, ni qué haces aquí en el barrio, ni qué haces aquí en el barrio, pero aquí vas a encontrarlo, vas a encontrarlo, lo mejor de los peor. Lo mejor, lo mejor de los peor. Lo mejor, lo mejor de los peor. Lo mejor, lo mejor de los peor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o sobre algo relacionado con el tatuaje mandame un mensaje y vamos a ver qué onda y por último otro video que tengo muchas ganas de hacer hace rato es un video que haré sobre composición y diseño orientado al tatuaje si tienen ganas que hable de eso pónganme en los comentarios y voy a hacer un video sobre eso porque me parece que es algo súper importante que a veces se deja muy de lado nunca una composición equilibrada y un tatuaje bien ubicado, me parece súper importante y que a veces no se habla de eso así que si quieren que haga un video sobre eso escríbame en los comentarios y pronto voy a tratar de hacerlo muchas gracias y hasta el próximo video